Buenas noches, vamos a hacer un ejercicio, una aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden del tipo lineal. Es una aplicación al aspecto forense, cuando se encuentra un cuerpo muerto y se trata de aproximar la hora de muerte de esta persona. Leemos el enunciado, dice, se encuentra un cuerpo muerto el día viernes a las 2 p.m. de la tarde, a una temperatura de 35 grados centígrados. Y a las 2 y media p.m. llega el médico forense y encuentra que el cuerpo tiene una temperatura de 32 grados centígrados. Determinar la hora aproximada de la muerte de la persona si la temperatura del medio es de 20 grados centígrados. Ante este hecho, vamos a formular que la solución representa una solución del tipo lineal de la ecuación diferencial de primer orden arbitraria. Antes de esto, vamos a formular un poco, dar contexto matemático a este problema. ¿Qué quiere decir? Hay que tener en consideración siempre que se tiene un punto referencial, que es el encuentro del cadáver. Que va a marcar nuestro tiempo en cero. Hacia adelante transcurre el tiempo en que va a suceder la revisión del médico forense. Entonces, 2 p.m. que significa t igual a cero. Por mientras que t igual a 0.5 viene a ser 2 y media p.m. Ante este hecho, que queremos saber la hora del tiempo del asesinato, vamos a evaluar qué nos va a brindar al parecer un tiempo negativo. Esto porque estamos tomando el punto de referencia en el encuentro. Entonces, hay que tener en cuenta que el tiempo está en horas. Es por eso que t es 0.5. Entonces, vamos a formular la ecuación diferencial con estos datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya sabemos que la temperatura, según la ley de enfriamiento de Newton, viene dado por la temperatura del medio más una constante arbitraria por la exponencial menos K por T. Hay que tener en cuenta que esta constante K es la tasa de enfriamiento corporal. Ahora, también tenemos lo que es la temperatura del medio como datos referenciales. ¿Qué tenemos de datos? De acuerdo a nuestro problema es, el primer dato nos indica que T evaluado en 0 es igual a 35 grados centígrados. Nuestro segundo dato nos indica que T evaluado en 0.5 viene a ser 32 grados centígrados. También nos dan un dato adicional, que la temperatura del medio a considerar viene a ser 20 grados centígrados. Y nos están preguntando cuándo murió esta persona. Ante este hecho, la pregunta que nos están haciendo es, ¿en qué tiempo? O sea, un T estrella, viene a ser evaluada en 37 grados centígrados, considerando que 37 grados es la temperatura corporal de una persona viva. Entonces, con esto ya tenemos lo siguiente. Utilizamos el primer dato. Que 35 es igual a T evaluada en 0. Eso viene a ser TM, que lo tengo de dato. Entonces, acá viene a ser 20. Más la constante C, por E a la 0. Entonces, esto viene a ser igual a 20 más C. De donde obtenemos el valor de la constante C, que viene a ser 15. Entonces, solamente me vas a encontrar el valor de la constante K. Entonces, ¿cómo está quedando nuestra solución por la ley de enfriamiento de Newton? Esto es 20 más la constante 15, por E, menos K por T. Entonces, utilizamos el segundo dato que nos habían dado en el enunciado. Que indica que viene a ser 32 es igual a T evaluado en 0.5. Esto viene a ser 20, más 15, por E, menos 0.5K. El 20 pasa a restar al otro lado. Tenemos 12 es igual a 15 por E, menos 0.5K. Antes de aplicar el logaritmo, siempre tenemos que dejar el exponencial que esté solo. Entonces, pasamos a dividir el 15. E, menos 0.5K. Podemos simplificar sin ningún problema. Pero recién acá, yo puedo aplicar el logaritmo a ambos lados. ¿Esto para qué? Para eliminar el exponencial. Entonces, acá sacando tercia, tenemos que es 4 quintos. Es igual a menos 0.5K. Entonces, de esta ecuación ya puedo obtener el valor de K. Entonces, K viene a ser igual al logaritmo de 0.8 sobre menos 0.5. Y esto es igual a un número positivo a 0.45. Y este es el valor de K. Con lo cual, ya tenemos toda la solución que corresponde a la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, T, que depende del tiempo, es igual a 20, más 15, por E, menos 0.45T. Habíamos indicado el dato primordial, que la temperatura corporal del cuerpo de una persona viva era 37. O sea, esto es un T estrella. Y de acuerdo a esta ley, sería igual a 20, más 15, por E, menos 0.45 de ese T estrella. Entonces, este 20 pasa a restar, sería 17, es igual a 15, por E, menos 0.45T estrella. Ya sabemos que tenemos que dejar solo al exponencial para poder aplicarle el logaritmo. Antes de eso, no se puede aplicar el logaritmo. Entonces, aplicamos el logaritmo a ambos lados. Con lo cual, obtengo que el logaritmo de 17 quinceavos es igual a menos 0.45T estrella. Y obtenemos el valor de este T estrella. Este T estrella viene a ser igual a un número negativo a 0.28. Y hay que recordar que esta respuesta está metido en horas. Esta es la respuesta a la pregunta, no. Hay que recordar que la pregunta nos indica a qué hora lo mataron o murió la persona. Es parte de la solución. Hay que recordar lo siguiente. La hora del encuentro se realizó el viernes a las 2 p.m. Y recordemos que esto era el equivalente a T igualado a 0. Entonces, hay que restar en el tiempo este valor. Ahora, este está medido en horas. Por lo cual, tenemos que transformarlo a minutos para poder tener una hora más precisa. Entonces, ya sabemos que 30 minutos equivale a 0.5 horas. Quiero saber cuántos minutos corresponde a 0.28 horas. Ante esto, obtengo que X es igual a 17 minutos. Entonces, el asesinato de la persona o la muerte de la persona se realiza 17 minutos antes de las 2 p.m. Quiere decir que viene a ser a la 1 con 43 minutos. En este caso, sería sí. PM. Esa es la hora y es la respuesta a la pregunta, ¿no? Bueno, hay que tener bastante en cuenta cuando nos preguntan el tiempo y la hora del asesinato. Hay que tener en cuenta este detalle de que el signo del tiempo es negativo. ¿Por qué? Porque hemos marcado la referencia en T igual a 0 hacia adelante. Y el asesinato forma parte del pasado. Y tenemos una aplicación directa de una ecuación diferencial de primer orden del tipo lineal. Más conocido como la ley de enfriamiento de Newton. Gracias.